Mi nombre es Brenda Denise Hidalgo y soy la representante del Departamento de San Carlos 2022. Tengo 21 años y actualmente estoy estudiando la carrera de Arquitectura y Urbanismo. Desde chica me gustó mucho el hecho de crear cosas y bueno, me encanta crear espacios, entonces por eso me incliné por la arquitectura. Decidí presentarme para Reina porque me sentía muy orgullosa de representar el trabajo de mi familia. Mi papá es viñatero al igual que mis hermanos y mi abuelo también lo era. Bueno, el proyecto que yo presenté puntualmente es de los 250 años del departamento que cumple este año. Bueno, pienso que es un año muy especial para dar a conocer todas nuestras culturas, a toda la provincia y a todos los turistas que se acercan a San Carlos y a la provincia. San Carlos se caracteriza por la fiesta de la tradición, se realiza el 10 de noviembre y también tiene muchos atractivos turísticos como ir a bodegas, a parques, tiene mucha gastronomía también y bueno, el turista lo elige para ir a descansar, a despejarse de la rutina e ir a disfrutar de la paz de San Carlos. ¿Querés que te invite a dos lugares de San Carlos? Bueno, el primero es la Laguna del Diamante que se ubica a 125 kilómetros de la Villa Cabecera y más a 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza. El otro atractivo turístico que tiene San Carlos, Alcuatín Vito, es el desierto de Huayquerías. Si llegase a ser reina nacional de la Vendimia me gustaría trabajar para los agricultores, que en realidad todo esto de la fiesta de la Vendimia es para ellos y para la gente del pueblo, ayudar a los niños, a toda la sociedad en el rol que yo tengo y en lo que pueda ayudar. Gracias por ver el video.